... Grandes noches, grandes momentos, grandes oportunidades... ...para hablar de estos casos favoritos y especiales. No tengo constancia, en mis muchos años de recopilador de documentos... ...de archivos, de historias, de anécdotas del crimen... ...no tengo constancia que en alguna ocasión... ...un detective psíquico haya sido determinante, fundamental... ...para la resolución de un asesinato... ...o de una serie de asesinatos. Lo cierto... ...es que... ...en un tramo del siglo XX... ...hubo un personaje especial... ...un personaje que me llegó a preocupar... ...su nombre artístico, Peter Urkos... ...aunque en Holanda le conocían como Peter van Hork. Peter, como os digo, nació en los Países Bajos... ...un 21 de mayo del año 1911... ...y en principio nada hacía pensar... ...que Peter fuera a pasar a la historia... ...sólo un pequeño detalle... ...un pequeño rasgo morfológico... ...y es que en su coronilla... ...en lo más alto de su cabeza... ...había surgido una protuberancia... ...una pequeña protuberancia... ...pero visible. Esto en el mundo del misterio... ...tiene varios significados... ...por ejemplo... ...en las creencias populares británicas... ...se piensa que cuando un niño nace... ...con una protuberancia en la coronilla... ...ese niño siempre se salvará... ...de morir ahogado. Eso es al menos lo que dicen los británicos. En Holanda piensan de otra manera... ...en Holanda piensan... ...que todos aquellos bebés... ...que nacen con esa protuberancia extraña... ...ese pequeño saliente... ...la cabeza del recién nacido... ...pues todos los que nacen con esa protuberancia... ...tienen ciertamente un sexto sentido. Pieter no le dio mucha importancia... ...a eso que decían en su barrio... ...en su ciudad... ...los padres tampoco en principio... ...pero todo cambió... ...una buena mañana... ...del año 1943... ...en esos Países Bajos... ...ocupados por los nazis... ...por la Wehrmacht alemana... ...en esos Países Bajos... ...donde tanto se sufrió... ...donde proliferaron los campos de prisioneros... ...en uno de esos campos... ...trabajaba Pieter... ...tenía ya 32 años... ...hasta entonces una vida normal... ...trabajaba en esos campos... ...como pintor... ...pintor al servicio de los alemanes... ...trabajando... ...de forma descuidada... ...se cayó de un andamio... ...una caída... ...muy violenta... ...una caída muy agresiva... ...que provocó una conmoción... ...en el joven holandés... ...una caída de más de 10 metros... ...dió con su cabeza... ...con su pequeña protuberancia... ...en el suelo... ...ahí fue donde recibió... ...el principal impacto... ...y ahí... ...es donde empezó... ...la historia... ...de Peter Urkos... ...como os digo... ...la caída dejó conmocionado al joven... ...con rapidez... ...le llevaron y le internaron en un hospital... ...y allí estuvo durante días... ...sin despertar... ...sin hablar... ...una buena mañana... ...Peter... ...abrió los ojos... ...todo era extraño... ...no recordaba nada... ...los médicos... ...los enfermeros... ...pensaban que bueno... ...que lo peor había pasado... ...que la conmoción había pasado... ...que posiblemente alguna secuela... ...habría quedado... ...en el cerebro del joven... ...pero no... ...no no... ...Peter... ...o Peter todavía... ...reaccionó bien... ...únicamente un hecho... ...insólito... ...y curioso... ...Peter... ...dirigió su mirada... ...hacia el compañero... ...que convalecía en la cama de al lado... ...cuando se quedaron solos... ...Peter le dijo... ...¿por qué robaste... ...el reloj de oro de tu padre? ...el compañero... ...el compañero... ...se estremeció... ...Peter... ...sin que nadie le hubiese dicho nada... ...sin que supiese nada de la vida de ese hombre... ...Peter había acertado... ...con el secreto más íntimo de aquel enfermo... ...efectivamente... ...aquel hombre había robado el reloj de oro de su padre... ...y Peter lo había adivinado... ...lo había acertado... ...el compañero rápidamente pidió el traslado... ...porque claro... ...el antiguo secreto había sido desvelado... ...no podía estar más tiempo al lado de ese hombre que había adivinado... ...su cosa más íntima... ...¿cómo había sido posible eso? ...¿cómo Peter había adivinado eso? ...el propio Peter se había quedado asombrado... ...porque claro... ...al confirmar la noticia... ...tampoco sabía decir... ...sabía acertar... ...cómo había podido adivinar... ...que su compañero había robado un reloj de oro... ...y más a su padre... ...pero lo había acertado... ...la curiosidad empezó a rodear la vida de Peter Van Hork... ...cuando salió del hospital... ...hubo un hecho también insólito... ...una niña había desaparecido en los Países Bajos... ...y todos se preguntaban... ...por el paradero de esa niña... ...todos pensaban en lo peor... ...Pieter cogió un objeto de la niña... ...por casualidad... ...sin pretenderlo... ...sin meditar... ...pero cuando cogió el objeto... ...una imagen muy clara... ...apareció en su mente... ...un lugar determinado... ...un lugar concreto... ...un lugar fijo... ...en los canales holandeses... ...los canales de agua holandeses... ...vió una zona... ...con vegetación acuática... ...y en esa vegetación... ...agarrada por esa vegetación... ...la niña... ...el cuerpo de la niña... ...Pieter... ...informó de su descubrimiento a las autoridades... ...y efectivamente... ...fueron al lugar indicado... ...y allí... ...para desgracia de los padres... ...apareció el cuerpo de la niña... ...Pieter Van Hork... ...se convirtió en un personaje... ...muy popular en los Países Bajos... ...todos hablaban asombrados... ...de aquel hombre que tenía una protuberancia... ...en su coronilla... ...todos decían que Pieter tenía dones... ...que tenía facultades... ...que podía ver más allá... ...todos hablaban de su visión rayos X... ...cuando cogía una fotografía... ...y la perfilaba con sus dedos... ...sabía cosas... ...sabía contar cosas... ...sobre la vida del que quedaba impreso en la foto... ...cogía una prenda... ...un jersey... ...una camisa... ...y contaba rasgos peculiares... ...sobre la personalidad del dueño de esa camisa... ...pronto... ...os podéis imaginar... ...que una larga... ...fila de peregrinos... ...llamaban a la puerta de Pieter... ...para saber acerca de sus parientes desaparecidos... ...o de algún objeto... ...Pieter se convirtió en un hombre muy querido... ...muy solicitado en los Países Bajos... ...y su fama se extendió por todo el mundo... ...ya no sólo Holanda... ...la Segunda Guerra Mundial había terminado... ...Holanda había sido desocupada por los alemanes... ...y Pieter ya era muy conocido... ...muy famoso... ...se dedicaba a encontrar cosas... ...a encontrar a personajes desaparecidos... ...casi siempre acertaba... ...ya se hablaba de él como el gran detective psíquico del siglo XX... ...esa leyenda llegó a los propios Estados Unidos... ...y allí algunos jueces... ...que por aquel entonces se interesaban mucho... ...porque tengamos en cuenta... ...que la biografía de Pieter... ...había sido estudiada por la Universidad de Utrecht... ...en Utrecht había una facultad... ...había un aula... ...dedicada a los estudios de la parapsicología... ...en Utrecht habían estudiado al joven... ...y le habían dado toda clase de crédito... ...efectivamente en las diversas pruebas... ...en las diferentes pruebas... ...Pieter había acertado siempre... ...en esas... ...llegamos al año 1958... ...en la Florida, en Estados Unidos... ...quieren resolver un caso... ...ha desaparecido un taxista... ...se presume que ha muerto asesinado... ...pero no... ...no pueden encontrar al culpable... ...no saben a qué atenerse... ...el juez... ...muy abierto, muy heterodoxo... ...mandó llamar a Pieter... ...Pieter fue a los Estados Unidos... ...a lo mejor movido por la curiosidad también... ...pero fue a los Estados Unidos... ...Pieter se introdujo en el taxi... ...y cuando entró en ese taxi... ...cuando entró en ese coche... ...un cúmulo de sensaciones agolparon en su mente... ...empezó a ver cosas... ...empezó a ver imágenes... ...empezó a perfilar... ...al culpable... ...pieter fue claro y rotundo... ...el culpable es un marinero... ...y su apellido es... ...Smith... ...nadie quiso dar crédito a lo que contaba... ...Pieter... ...menos el juez... ...podría quedar en deshonor... ...si atendiera las indicaciones de un vidente... ...de un farandulero... ...y Peter se volvió a Holanda... ...lo cierto... ...es que pocas semanas más tarde... ...se detenía al culpable... ...que confesó rápidamente... ...curiosamente... ...era un marinero... ...pero no se apellidaba... ...Smith... ...no... ...simplemente le apodaban... ...Smithy... ...como os podéis imaginar... ...la noticia no quedó oculta... ...todos hablaban ya... ...de Peter Jurkos... ...el gran detective psíquico... ...y se empezó a enriquecer con esto... ...y empezó a ser un personaje vanidoso... ...un personaje muy confiado en lo que veía... ...esa facultad... ...los expertos la llaman... ...la denominan psicometría... ...era un gran experto en psicometría... ...podía coger objetos... ...y visionar... ...ver imágenes... ...ver cosas escenarios... ...intentar, intuir... ...o directamente... ...culpar... ...a los presuntos asesinos... ...año 1961... ...Peter Jurkos... ...ya es muy conocido... ...muy halagado... ...y desde luego en Estados Unidos... ...tiene el gozo de un gran predicamento... ...en ese tiempo... ...en esos años difíciles para los Estados Unidos... ...hay un criminal que está haciendo de las suyas... ...ya tiene un nombre... ...ya tiene un apodo... ...ya le llaman de una determinada forma... ...el estrangulador de Boston... ...el estrangulador de Boston del que hablaremos... ...en estos espacios de pasajes del terror... ...dentro de algunas semanas... ...el estrangulador de Boston mató a 13 personas... ...y era imposible saber... ...era imposible averiguar... ...cómo era el perfil de ese criminal... ...de ese psico-killer... ...por fin... ...la policía decidió llamar a Peter Jurkos... ...decidieron llamarle... ...estaban desesperados... ...y la fama de Peter... ...era ya muy grande... ...optaron por esa solución... ...a la desesperada llamaron a Peter... ...y este muy gustoso viajó de nuevo a los Estados Unidos... ...una segunda experiencia... ...en esta ocasión vamos a localizar un psico-killer... ...la policía enseguida empezó a interrogar... ...empezó a preguntar... ...a llenar de preguntas a Peter Jurkos... ...entró en las dependencias... ...de la policía de Boston... ...y allí le ofrecieron 300 fotografías... ...en aquellos momentos... ...el estrangulador de Boston había masacrado... ...a 11 mujeres... ...de diferentes edades... ...eso hacía el caso mucho más desconcertante... ...estamos en el año 1963... ...con 11 víctimas sobre la mesa... ...con 300 fotografías... ...de los escenarios del crimen... ...Peter Jurkos empieza a trabajar... ...fueron 6 días agotadores... ...6 jornadas en las que perdió 6 kilos... ...6 kilos... ...cogió las 300 fotos... ...y las esparció por la mesa... ...les dio la vuelta... ...y empezó a revisarlas una a una... ...los detalles eran prodigiosos... ...empezó a ofrecer cosas que la policía desconocía... ...y que no habían pasado por otra parte... ...a la prensa, al conocimiento popular... ...dio detalles... ...que hizo poner muecas a los policías... ...en una ocasión estaban reunidos los investigadores... ...y uno de ellos llegó tarde... ...y dijo... ...perdón, perdón... ...es que el tráfico es infernal... ...Peter Jurkos sin inmutarse dijo... ...no, usted no ha venido tarde por el tráfico... ...usted ha venido tarde porque se estaba beneficiando... ...a una viuda de 30 años encima de una mesa... ...el investigador del FBI... ...se sonrojó... ...y poco más tarde reconoció que efectivamente... ...eso era cierto... ...los policías también son humanos... ...Peter Jurkos estaba asombrando a los investigadores criminales de los Estados Unidos... ...las 300 fotos, en alguna de ellas, en alguna de esas fotos había un cebo... ...alguna era de mentiras... ...alguna era una foto falsa... ...Peter no tuvo ningún problema en discriminar esta foto... ...sacó la foto del montón de las 300 y dijo... ...esta es falsa, esta no tiene nada que ver con los crímenes... ...efectivamente así fue... ...pero finalmente dijo... ...que el criminal... ...lo tenía muy claro en su mente... ...el criminal era sin duda alguna un fetichista... ...obsesionado por los zapatos... ...que pesaba entre 55 y 60 kilos... ...que tenía una cicatriz en su brazo izquierdo... ...y que debían tener mucho cuidado... ...porque tenía sus facultades mentales muy alteradas... ...señaló sin ningún problema... ...a uno de los supuestos acusados... ...a uno de los sospechosos... ...tenía un nombre falso... ...Thomas O'Brien... ...en un careo entre el vidente y el sospechoso... ...el sospechoso se derrumbó... ...pero no confesó... ...al final acabó en una institución psiquiátrica... ...sí... ...Peter se había crecido... ...estaba crecido ante los acontecimientos... ...y ya se veía en la facultad de decir... ...quién era el malo y quién era el bueno... ...y además decía que no se equivocaba... ...que él nunca se equivocaba... ...el jefe de la investigación... ...cuestionó... ...ese comentario... ...y ni siquiera culpó a Thomas O'Brien... ...aunque sí que es cierto que necesitó... ...una reclusión psiquiátrica... ...esto ofendió mucho al vanidoso Peter... ...Peter estaba ofendido... ...y por eso se volvió a Holanda... ...dijo ahí os quedáis... ...no contéis conmigo para ninguna otra investigación... ...y es más... ...el estrangulador de Boston no volverá a asesinar... ...porque ya le tenéis recluido... ...en una institución psiquiátrica... ...es Thomas O'Brien... ...lo que no sabía Peter... ...es que Thomas O'Brien era un hombre falso... ...y que el jefe de la investigación criminal... ...no estaba en absoluto de acuerdo... ...con aquellos comentarios... ...sí había acertado muchas cosas... ...pero no... ...en la fundamental... ...todo se vino abajo para Peter... ...Jurkos... ...cuando en octubre del año 63... ...el estrangulador volvió a hacer de las suyas... ...cometió dos nuevos asesinatos... ...y al final el verdadero culpable... ...aquel fatídico Albert... ...fue detenido... ...eso desprestigió muchísimo a Peter... ...que empezó a fallar en sus pronósticos... ...acabó como feriante... ...acabó como atracción de televisión... ...acabó... ...muy... ...muy olvidado... ...luego participaría... ...en los sucesos que... ...que rodearon a Sharon Tate... ...en aquella casa de Cielo Drive... ...el propio Roman Polanski le contrató... ...como detective psíquico... ...y volvió a fallar... ...cuando dijo... ...sé quienes son los culpables... ...se lo he dicho a la policía... ...son tres hombres... ...más tarde se demostraría que fue... ...un hombre y tres mujeres... ...volvió a fallar... ...¿qué pudo... ...con las facultades de este hombre... ...qué pudo con la vanidad... ...de Peter Jurkos... ...lo cierto es que... ...muchos personajes dotados... ...de clarividencia... ...dotados de psicometría... ...al final... ...son vencidos... ...por esas... ...por pocas virtudes... ...al final... ...estos personajes mueren... ...olvidados... ...como fue el caso de Peter Jurkos... ...el 1 de junio... ...de 1988... ...a los 77 años... ...moría en Los Ángeles... ...olvidado ya por todos... ...eso sí... ...durante el primer tramo... ...de su clarividencia... ...deslumbró a propios... ...y extraños... ...el 1 de junio... ...el 1... Gracias.